El Comedor Fuguitos El Comedor Fuguitos Lo que vamos a hacer es algo para Fuguitos Cada cosa que hacemos desde la radio lo hacemos para ellos Este es el tercer álbum que lo hacemos a beneficio del Comedor Cada canción tiene una obra pictórica que la representa O una fotografía hecha por artistas de todo el mundo Y además también, por qué no revisitar una obra No son solamente bandas haciendo canciones de espineta Una obra de bien que se transformó en una verdadera obra de arte multiartística Casi 70 canciones y la participación de más de 300 artistas En una fantástica recorrida por toda la carrera del músico y poeta argentino En principio iba a ser un álbum, un disco Con 14, 15 canciones y utilizar el espacio máximo Pasó a ser un doble, era un doble y ya se venía el triple Y bueno, abrimos las puertas y todos aquellos que quisieron aportar su arte Ahí estuvieron No se venden misquerías y tampoco tienen precio Se canjea por alimentos, ropa y calzados Todas las hojas son del viento Menos la luz del sol Menos la luz del sol